Huamanga, plaza, pinta y guanga Carnaval ayacuchano, mamanguino, tinta de oro 2016, 30 años Domingo 20 de marzo, en el Estadio Langa, kilómetro 6, carretera central Bitarte Organiza, Federación Interdistrital de la provincia de Huamanga, Ayacucho, SIPA Participan todas sus bases distritales, auténticas comparsas carnavaleras Y al palhante, tu suicabuzú, suicabuzú